Música Las principales actividades económicas, digamos, de aquí, de este distrito, que es el distrito quinto de Esparza, se llama San Jerónimo. Aquí es la producción de frutales, especialmente aguacates, y también la parte lechera. Y de Esparza lo que hay mucho son servicios, y de ahí todo como los bancos, el seguro social, toda esa cosa. Y mucha gente que vive ahí y trabaja en Punta Arenas, trabaja en Puerto Caldera. Música La cosecha del aguacate es desde mayo hasta como agosto. Sin embargo, siempre hay árboles que se adelantan y otros que se atrasan. Siempre hay igual. Pero apenas como con las primeras lluvias es cuando el aguacate se pone bien. Y después para comercializar la fruta, hay de muchas maneras, aquí generalmente es con el intermediario. Ellos vienen aquí en sus camiones y se llevan, vienen a comprarle al productor el aguacate, y ellos lo llevan para las ferias del agricultor, especialmente para establecimientos comerciales, y también los venden en la calle. También se tienen amigos que, digamos, mi mamá, mi tía, lo vende en San José, vende mi cosecha, mi hermano que es de Liberia, vende en Liberia mi cosecha, y así. Música De ahí fue la idea de forjar la cooperativa de productores de agropecuarios de San Jerónimo, con el objetivo de que los productores tuviéramos un centro para acopiar esta fruta y que lográramos mejores precios. Mientras la cooperativa le comercializa la fruta, ellos pueden estar en su parcela, mejorando las plantaciones, atendiendo sus plantaciones, no gastando el carro uno por uno, y yendo a vender, ¿verdad?, el producto, digamos, a la juela o así. Entonces sería la cooperativa la que le comercialice la fruta. Ese fue el principal objetivo. Música Para tener una mejor rentabilidad, que es el objetivo principal, porque mucha gente de aquí, toda su platita del año la coge de los aguacates. Es una entrada primordial aquí en la venta de la fruta. Música Y las cáscaras también nos sirven para hacer abono orgánico. Y las semillas también tienen un gran potencial para hacer aceite. Incluso llegué a tener la información de que en China compran todas las semillas de aguacate que se produzcan. Lo que pasa es que también piden, digamos, 20 furgones de semillas de aguacate y no las tenemos. Entonces no hemos podido. Música Sí, especialmente por el problema de la maduración del aguacate, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos en hacer algunos proyectos productivos. Pensamos, ¿verdad? Todavía no tenemos como hacer helado de aguacate, rompope de aguacate, aprovechando la maduración de la fruta. Y comercializar la fruta que sea tal vez de mejor calidad, de mejor apariencia, para vender para las empresas comerciales. Música Quien ha estado ayudando mucho, por ejemplo, son las universidades. Aquí la Universidad de Costa Rica nos ha ayudado mucho, no en el proyecto del aguacate, pero sí. Aquí hay, por ejemplo, tenemos una asociación Pro Cuenca del Río Jabonal. Estamos cuidando el Río Jabonal, que es el que dará la futura agua para Punta Arenas. Y ellos nos han ayudado mucho, han traído una gran cantidad de profesionales para que nos hagan diferentes estudios de geología, de laboratorios, de mercadeo, de un montón de cosas, sí. Y nos han ayudado mucho esas instituciones, sí. Yo lo que les digo a las de la cooperativa es que nosotros somos como un chiquito, chiquitico, que vamos primero gateando y después tenemos que caminar y después correr y lo que sea. Pero sí es muy difícil esta parte del arranque, ¿verdad? Nosotros hemos iniciado haciendo pequeñas actividades para recaudar fondos, para tener alguna platita en el banco y, digamos, ya para el año entrante poder comprarle al productor aguacate para comercializar. Esta vez lo hicimos en la feria, le compramos a los productores el aguacate y nosotros lo vendíamos ganándonos un poquito más y entonces algo hicimos. Entonces, agrupados, unidos, en cooperativas, es como se surge, todos unidos, porque desunidos nada, nada simple, cada uno por su lado no. ¡Suscríbete al canal!